Soy Sergio Castro, este año corro para mi propia estructura y bueno, disputaremos el campeonato de Europa, correremos nacionales junto con todo mi equipo y además de pruebas del catalán junto a mis compañeros que son Gal Malachi, Haida Calero, Pipe, Sebastián López y Quique que es un nuevo piloto del equipo e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Por suerte este año vuelvo a contar con la ayuda de NG, un sistema de frenos que quizá es la cuarta temporada que llevamos con ellos y consiguen una frenada muy lineal, consigues un tacto con la moto que con otros discos la verdad que cuesta conseguir y estoy muy orgulloso de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!